Magdalena Grimaldi pone a tu disposición terapias que curan el alma, constelaciones familiares, liberar las tensiones y conflictos cuyas raíces son los acontecimientos de la historia de la familia, desbloqueo y alineación de chacra, en nuestro cuerpo tenemos puntos energéticos que regulan la vitalidad natural, sanación reconectiva, nos reconecta con la plenitud del universo, con el ser que realmente somos, terapias de expresión, permite aflore en las emociones detonadoras de múltiples malestares físicos y emocionales, limpieza de aura, promueve la fortaleza ante la vida mediante el equilibrio entre cuerpo físico, mental y espiritual, terapias de pareja, conocimientos, habilidades y recursos que la pareja obtiene que los ayuda a resolver las crisis, reconexión, ayuda a restablecer la conexión que la persona enferma ha perdido con su información original de armonía, unidad, perfección y equilibrio. Reiki, terapia alternativa reconocida por la Organización Mundial de la Salud, como un medio complementario de los tratamientos tradicionales para curar a los pacientes, restableciendo el equilibrio y la armonía del ser. Registros Akashico, permite conectar con esa parte nuestra que tiene las respuestas y la información que necesitamos en cada momento. Para más información www.magdalenagrimaldi.cl